Soy Ana Vallabriga y este es el informativo literario semanal. Aparece por primera vez en público Salman Rushdie desde su apuñalamiento. Ha sido en Manhattan, en la gala anual del Pena América, una asociación que trabaja para defender la libertad de expresión. Es su primer acto público tras el ataque que sufrió en agosto por parte de un terrorista. Fue una sorpresa para todos los asistentes. En una entrevista para The New York Times explicó Es parte del mundo de los libros, la lucha contra la censura y por los derechos humanos. La noche se convirtió así en una vuelta triunfante del autor que vive amenazado desde que en 1988 publicó los versos satánicos y el régimen iraní lo condenó a muerte. Se publica Días sin escuela, la primera novela de Francisco Umbral. La Diputación de León ha publicado Días sin escuela, una novela de Francisco Umbral que había permanecido seis décadas olvidada después de que ganase en 1965, a la edad de 33 años, el premio de novela corta Provincia de León, dotado con 10.000 pesetas. Esta obra recrea las andanzas de una pandilla de niños que explora el León de posguerra. España impide el viaje de un poeta egipcio al Festival Internacional de Poesía de Barcelona. El Festival Internacional de Poesía de Barcelona no ha podido contar con el poeta egipcio Imad Abu Salé, ya que la Embajada Española del Cairo le ha denegado el visado. Desde el festival se ha señalado que no recibieron ninguna justificación clara y se han aducido una serie de razones oscuras que no se han podido acabar de discernir. Apuntan la hipótesis de racismo y aporofobia, Es decir, que han pensado que Imad Abu Salé, que además de poetas periodista, buscaba salir del país porque en Egipto hay persecución por razones ideológicas y además él es de clase trabajadora. Por tanto, su objetivo era viajar a España y no solo para participar en un festival de poesía. Desde la dirección del festival han denunciado esta situación. La colección de libros infantiles Jerónimo Stilton cumple 20 años. La colección nació cuando la escritora Elisabetta Dami se enteró de que no podía ser madre. Fue entonces cuando, siendo voluntaria en el ala pediátrica de un hospital, empezó a imaginar la historia de un ratón tímido y miedoso que era capaz de vivir aventuras y solucionar problemas con ayuda de sus amigos. Desde entonces, traducciones a 52 idiomas y 180 millones de ejemplares vendidos. En su momento, la colección fue innovadora por hacer del texto parte de la ilustración y por la sencillez de su contenido, que animaba a leer incluso a los niños que no solían hacerlo. Sin embargo, muchos libreros dicen que las tramas son muy flojas, con un vocabulario simple que deja de interesar a partir de los ocho años. La clave de su éxito, una gran campaña de marketing, convertir la lectura en un juego y estar en las grandes superficies comerciales. En la actualidad, las historias son escritas por un equipo de escritores contratado para ello. Vamos con los rankings de los más vendidos. En ficción, El ángel de la ciudad, de Eva García Sáenz de Urturi, Cómo no escribí nuestra historia, de Elizabeth Benavent, Retrato de casada, de Maggie O'Farrell. En poesía, Lo que pasa es que te quiero, de Gloria Fuertes, Microdosis, de Enrique Búmburi, y siempre de The Fretz. En Juvenil, Donde todo brilla, de Alice Kellen, La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, de Brandon Sanderson, y Tres meses, de Johanna Marcuse. Y hasta aquí el informativo literario. Recordad que la literatura es una forma de estar en el mundo. ¡Feliz semana!